Ya estamos en ruta listo para ir a Delphi que son 7 de la mañana pero parece que fue las 12 del mediodía. El sol está arriba y miren a Cristian. Equipo de parada norte lista. Después de dos horas... ¡Ya llegamos! Ahora una de las primeras cosas que hacemos cuando llegamos a un lugar es conocer a su gente pero ante todo su gastronomía así que nos vamos a desayunar. Al llegar a San Miguel del Faique una de las cosas que te recibe es un paisaje alucinante. Luego está la Plaza de la Cultura, que es la que vemos por aquí y fuera de la vista espectacular tenemos este mural costumbrista que refleja costumbres, tradiciones, insumos, riquezas y sobre todo atractivos turísticos de San Miguel del Faique. ¡Gracias! 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 Este es el Museo Cosme Chinguel, ubicado estratégicamente frente a la Plaza de la Cultura. Fue una iniciativa del padre Esteban Buscemi con el apoyo de las autoridades locales y sin duda es una gran iniciativa que promueve como todo museo la conservación de piezas arqueológicas, así también como la promoción del talento de la zona. Los petroglifos, aquí nos vamos. ¡Gracias! Los petroglifos de Villaflor son un conjunto de 10 piedras de gran tamaño, como pueden ver, con distintos glifos que representan figuras antropomorfas, zoomorfas, rostros, pero lo que más me llamó la atención acerca de estos petroglifos es que tienen motivos muy conocidos en realidad. Checa, ¿qué es esto? ¿No se te hace conocido? La marca Perú. Estos glifos tienen una antigüedad de aproximadamente 7.000 años antes de Cristo, a inicios de la cultura chavín. Y como todo en esta vida, la subida es la que nos cuesta. Ya llegamos. El principal insumo y más destacado de San Miguel del Faique es el café de primera de exportación y para hablarme de primera mano más sobre el tema me encuentro con Armando Chinchay, es uno de los productores de la zona más destacados, tiene aquí su media hectárea de café, nos va a hablar acerca de la producción, pero sobre todo, ¿cuál es el procedimiento que se sigue por parte de la planta para llegar hasta este estadio de una plantita de tres años, si no me equivoco, ¿verdad Armando? Sí, justamente la plantación como ahí lo tienen en su mano, esa es la semilla, es la semilla que lo podemos transformar en planta, esa semilla tenemos que guardarla un aproximado de tres meses, de ahí luego lo embolsamos, va a crecer la plantita y de ahí vamos a su proceso, sembrarlo, plantarlo a la tierra y ahí vamos poniéndonos su riego y va creciendo a la planta como estamos viendo ya así cada tiempo que va viniendo su cosecha. Ahora, por ahí me comentaban detrás de cámara los especialistas y técnicos que se maneja una técnica también de agro deforestación, ¿no? En la que se crían plantas al mismo tiempo que la del café para que de esta manera en el momento que ya produzcan y estas mueran eventualmente puedan servir de abono. Sí, justamente, tenemos por ejemplo en las plantas de plátano unos árboles grandes que sirven de protección para la planta, le sirve de sombra para el sol, todo eso y el cortés del plátano, ese cuando llega a descomponerse es su abono orgánico de la planta que le da fuerza. Armando, me comentabas que más adelante hay otra parte, ¿no? de cosecha donde podemos ya visualizar, planteen otro procedimiento, ¿lo vamos a ver? Sí, justamente, está en, está a pocos minutos. Bueno, vamos caminando. Unos famosos nacionales que lo conocen por esta zona o mayormente es un típica, ya es un típica, este, pertenece a los cafés arábicos y su característica es esa, en plena floreación, ¿qué hace? Pierde un poco de follaje, ¿para qué? Para que pueda, este, tener una floración completa y luego ya a medida que va llenando los granos, también ya va llenándose de hojas, que en un tiempo no muy, no muy lejano pueda, estos agricultores pueden alcanzar precios considerables para, para, para mejora su, su forma de vida, ¿no? Entonces. Que sea, digamos, correspondiente es el esfuerzo que significa también. ¿Vamos a ver la variedad? Ok. ¿Vamos a ver la variedad? Este proceso del café se llama el secado, se realiza la separación de acuerdo a la calidad del grano. Por aquí tenemos el grano que ya está blanco, que es apto para exportación y acá tenemos otra separación, definitivamente una de las principales características por las cuales el grano de café de San Miguel del Faique es de primero. José, te he visto anonadado mirando la calidad de grano que tenemos aquí en San Miguel del Faique. Sí, es este, es un café típico que produce en San Miguel del Faique, orgánico, natural, es un inicio que estamos dando a, a fortalecer más los productores y darle la mayor importancia buscándole esos mejores mercados y la, aumentando la productividad del café que es netamente faiqueño, con alta calidad para consumo humano. Ahora José, si bien lo principal o el principal atractivo que tiene San Miguel del Faique es su café de calidad, no es lo único hermoso que tiene nada más, aquí tenemos a espaldas un paisaje maravilloso, ¿qué otras cosas por ahí resaltan de San Miguel del Faique? A nivel de turismo tenemos muchísimo, tenemos petrolíferos, tenemos cataratas, miradores como estamos viendo, centros arqueológicos, tenemos un bosque de piedras en lagunas por ejemplo, miradores como Picacho que está al frente, es uno de los miradores más altos, que está, tiene un panorama único y vía flor también, miradores son muy naturales, que se conservan todavía, incluso con restos preincaicos todavía existen ahí en esos miradores. Nosotros conservamos todavía la naturaleza, reforestamos, protegemos mucho y eso es darle, dándoles también su mayor valor agregado que necesitamos a nivel del turismo. Después de un agotador recorrido, porque ha sido agotador, estamos aquí por el almuerzo, es algo muy típico de la zona del Faique, tenemos rojo con gallina y platonito de seda, San Coturro. No quería faltar también nuestro clarito helado, lo trajimos desde Piura, desde Piura que fuimos el clarito. Piura. Algo muy piurano, así que a reponer energías y a continuar el helado. Con esta vista panorámica alucinante, con el viento soplando sobre nuestro rostro, nos despedimos del Faique. Ha sido un día muy intenso, lleno de emociones, que nos ha demostrado que aún hay mucho por descubrir, por aprender, por disfrutar y por probar. Queda pendiente, como una promesa, para regresar y mostrarles que es lo maravilloso que nos ofrece la serranía piurana, específicamente en el norte. Muchas gracias. Gracias. Scotia, que me acompañan. Bien, bien.